Las herramientas pueden abrir entre 6 módulos que quieran a ustedes o consolidar al cabo de ustedes los diferentes aspectos que quieren en cómo posicionar a su empresa o cómo adquirir herramientas para el momento que quieran exportar. Vamos a empezar siempre lo más general, lo más específico, así va a ir inclusive los 6 módulos. Roxy, del equipo mío de Comercio Exteriores, fue quien organizó esta capacitación, con el equipo de dirección, ella les va a dar bien los detalles. Yo simplemente quiero decirles que, digamos, en la dirección del Comercio Exteriores, cuál es el servicio que está prestando el gobierno de la ciudad. Hoy estamos participando en más de 32 ferias, emisiones comerciales, de lo que consideramos nosotros los 8 o 7 sectores estratégicos de la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, nosotros no tenemos hoja, no tenemos aceite de hoja, entonces el problema que hoy quizás China ha cerrado algunas puertas, si tenemos una gran capacidad de exportación de servicios, si tenemos una gran capacidad de exportación de productos de origen industrial, y productos de origen de manufactura o de recado de lo que cualquiera es el menor porcentaje. Entonces, en función de eso, nosotros lo que estuvimos viendo, es que a partir de los 16.008, es donde se concentra, digamos, donde se van a concentrar nuestras pocas balas de plata que tenemos para ir posicionando y ayudando a las empresas a posicionar sus unidades de negocios o sus productos en el exterior. Dentro de todo el excelente, sabemos que tenemos una industria farmacéutica muy, muy importante en la ciudad de Buenos Aires, que es el tercer sector a nivel país que genera inicio de invistas. Entonces, tenemos un sector tecnológico muy, muy importante, donde más bienes empresas, lo cual lo siento, por suerte es un recado en la ciudad de Buenos Aires, lo cual, en función de eso, se realizó, se compre de toda la legislatura, de distintos tecnológicos, que están en parte de Patricios, en donde allí hay un beneficio específico a todo lo que es extensión impositiva, a todo lo que es créditos a tasa de subsidiar, al 64% de subsidio, o sea que es una tasa del 12, a tasa fija, la cual también ha marcado, es muy competitivo, en todo lo que es adquisición, o adquisición de lo que es marquinaria, en lo que se refiere a software o hardware, de tecnología. Después todo eso se lo podemos impasar. En el año 20, que en todo lo que es internacionalización, estuvimos yendo a Panamá, a Costa Rica, a Colombia, a España, con empresas de tecnología, a posicionar diferentes, como variantes de lo que es el software, software factory, y dentro de lo que es la base de la tecnología, una industria muy interesante, digamos, que factura no tanto, pero que tiene posiciones de crecimiento muy grande aquí, es de echar la tendencia de videojuegos, son 50 empresas que están en la Ciudad de Buenos Aires, que facturan unos 18 millones de dólares, por eso un cliente no es más rápido, no es mucho, o sea un solo laboratorio en la Ciudad de Buenos Aires, que factura más, pero lo que es interesante es que han recibido al 300% en los últimos dos años, que estoy con ellos este año, y ya son 17 empresas que están en la fortuna, han marcado todos en el Canadá, y que son chicos muy jóvenes, digamos, con la cabeza global, que quizás es interesante, que no hay ningún problema de poder conectarlo con uno de ellos, ellos cómo nacen con la cabeza global, y ellos ya de inicio, en su unidad de negocio, están preguntando cómo colocarla en la misma información, y eso, digamos, facilita mucho, porque ellos ya piensan, no en el consumo interno, ya están obligados, porque no lo hay, no hay un mercado de consumo de recursos en Argentina, sino que los internetes nacen, digamos, directamente, solucionan la otra información. No digo que sea, digamos, la situación de la gente, ni mucho menos, pero simplemente, nosotros los que somos facilitados, y asigir a ustedes, digamos, los beneficios, tener contacto con el amor de ellos, para que les abra la cabeza, en algún de estos sentidos, ningún problema. Ya sea, para instra videojuegos, ya sea, para un interdiseño, digamos, si ustedes saben, está en el Centro Metropolitano de Diseño, una de las pocas unidades, digamos, que hay en América Latina, donde se desarrolla la producción, y en el diseño, tanto local, como internacional, en todo su lugar del tiempo. Lo que es intra de la moda, no sé si yo en la red de la nación, hace este domingo, salió un poco, cómo estamos penetrando el mercado japonés. Bueno, un tema, como el sector innovador, esto va a conocer también, es la continuidad. Es decir, es clave, digamos, nosotros cuando pensamos en un mercado, nosotros pensamos en algo, como un copado de, voy a Japón con la empresa, y después veo que pasa en Australia, y después qué pasa en Brasil, o si yo pienso en Japón, voy tres años. Por eso es que en la empresa, no importa si yo primero hice negocios. Y la verdad, Japón, y de este ejemplo, el japonés, es un mercado súper sofisticado, un idealista, un idealista, de la realidad, y un idealista que hay por detrás de la previa, en este caso, en moda, que en el primer año, fuimos con 14 diseñadores, con 12 diseñadores, se necesitaron 40 para él, hicimos una cuna de un día en las elecciones. Y diría que el 30% de ellos, hicieron negocios, en contra de Martín Trude, y a Juan Agarro, ya están funcionando en este mercado. El año pasado, fuimos con 18, el cual 70% está haciendo un negocio con el mercado japoneso. Más allá, digamos, de nuestro aprendizaje, también como gobierno, en cuanto a la curaduría, la industria, en el que, cómo va transcribiendo, el potencial controlador, en la continuidad. Es decir, si va a Buenos Aires, con algo interesante, con lo único de más, es concierto por este año. Si va a Buenos Aires, un año, dos años, tres años, y seguramente quieren pasar por el trango de Buenos Aires, en Argentina. Lo mismo pasa con ustedes, cuando muchos que quieran, o tengan un potencial de dinero. O sea, son recomendaciones, seguro que te las salen, pero la verdad, es que, el mejoro, yo hacerse lo medio del 2, y tienen mucha continuidad. Si quieren, no buscan los, ni más, si son de Europa, o de íntimos. Más de los Nordicos, o son muy dirigistas, y si quedan en la fecha, no pueden fallar. Lo que es el mercado latinoamericano, son un poco más accesoriosos, porque son más parecidos. Pero no quiere decir, de que por ahí, por entregar, o quedar en algo, en algún precio, y eso lo modifiquen, no pueden fallar el fin. Es una argumenta básica, es lo que me pasa a mí, como gobierno, si yo no pago una feria, digamos, si tengo atrasos, cómo puedo quedar para llegar, digamos, en relación con la experiencia, y la información. Porque es la feria de la fecha. Así que, bueno, por decir, estamos yendo también a Berlín, a Berlán Batre, lo que es moda, vamos a ir a Colón de Amor, a Cámara, a Cámara, a Cámara, a Cámara y a Cámara, como en Perú, en lo que es diseño, industrial con objetos, estamos yendo ahora a Berlín, a la administración efectiva, a la administración efectiva, a la administración efectiva, a la administración efectiva, en lo que es infra de Chile, en el audiovisual, en el audiovisual, en el audiovisual, en el audiovisual, que estamos yendo a Santa Mónica, a Cámara y a las partes, que son como tres colomas grandes de consumo, y donde nosotros vamos a producir una ciudad, a una serie como una ciudad ávida a recibir productoras de contenidos y formación de contenido de televisión. Continuo de televisión, gracias a la presidenta y varios contenidos de Cris Morena, es el segundo tercer país que más se posta a partir de televisión. Increíble. Ellos también, es importante, por eso no es importante con ustedes, que tienen una concepción, de que llegan como un médico neutro, que es trastómica latina. Trastómica latina, de las novenas, que se desarrollan aquí. Y hay algunas novenas colombianas, que vienen acá a producir también. Eso es para mencionar, digamos, una industria que hacía muy fuerte, en la cual nosotros nos hemos obligado para producir, y también el Instituto Audiovisual, donde debemos pasar en Cacarita, en Palermo, y un barrio más, no me recuerdo, pero también es un sitio para todos los medios de audiovisuales, entre animación, cine, en los juegos, y los partidos de audiovisuales. Es un sitio de parte de la industria, es el sector, lo cual va a tener una institución distintiva a todos aquellos que participan en esta de la industria. veis, les voy a dar unas notas de color, de la unidad que necesita la industria para la ciudad, en el que estamos trabajando con él. Eh, ya lo volvimos un poco a lo que vieron, digamos, herramientas específicas, lo que hemos inscribido, vamos a intentar generar la particular. Eh, así que ahora si por ahí se invito, a nuestro presidente, a ver su nuevo video.